Hoy estoy acá con un nuevo caso, esta es una Ibanez RG760 original del año 92. Muchos de ustedes a lo mejor reconocen esta guitarra, es la guitarra número 1 principal de Gerhard Walleter, guitarrista de boa, quien ya anteriormente me había traído su Iceman, ¿se acuerdan? Esa que tuve que prácticamente rehacer la sección del Floyd. Bueno, esta es su guitarra número 1 y además fue su primera guitarra, así es que el cariño que le tiene es inmenso. Ahora, lo impresionante es que esta guitarra está pero en perfecto estado, no tiene absolutamente ningún detalle, a diferencia de la Iceman esta está impecable, el trémolo funciona increíble, lo único que tiene es esta modificación que Gerhard la hace por busto, que es colocarle el sistema de Floyd Rose, porque para él anda mejor que el Iván, es para mí igual, y sería, bueno, las cápsulas también, no sé si eso puede calificar como modificación, pero serían las únicas intervenciones, lo demás es todo absolutamente original y está además en perfecto estado. El Scarp Joint, típico de la época, la Beta Radial en el Mastin, no hay ibanazo, está impecable, tremenda guitarra, esto es, la verdad que me impresiona a Ivánez cada vez más, sobre todo cuando veo las más antiguas, Ivánez realmente siempre la lleva con su concepto, hay que entender que esta guitarra en su época, años antes 2, era lo más moderno y lo más revolucionario que existía. Ahora, ¿qué tengo que hacer en esta guitarra? Cambiar los trastes, porque son los originales también y ya están, ya no van más, así de simple. Le voy a colocar acero inoxidable Jumbo y creo que es una buena, muy buena candidata para mostrar este proceso muy específico, en el fondo que es una guitarra que no tiene ningún problema, que tiene binding y que va a llevar a acero inoxidable Jumbo, ya que siempre he comentado que estos trastes para mí necesitan un trato, un trabajo un poquito extra y especial, y he desarrollado mi propia técnica para instalarlos a través del tiempo, así que aquí van a ir probablemente todos esos detalles que le pueden servir a alguien o simplemente para curiosear un poco. Bueno, eso, no les doy más la lata, este caso se va a tratar exclusivamente de eso, no es nada en particular, no hay que arreglar nada, simplemente es un cambio de trastes, pero que va a ir al detalle. Están sacando los trastes y he mostrado este proceso antes, así que no creo que sea necesario, pero se puede ver ahora sí con mucha facilidad el daño y están realmente hechos bolsas, estos trastes hay que cambiarlos sí o sí. Así que bueno, a sacarlos nada más, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Se puede hacer esto con distintas herramientas, yo ocupo esta más pequeña porque me permite tener un poquito más de control, también lo podría hacer, ahí va, de hecho, también lo podría hacer con la tenaza más grande, pero la tenaza más grande, al ser más grande, valga la redundancia, hace que de repente pegue tirones al apretarla. Igual este, depende de la técnica de cada uno, y mi técnica anda mejor con esta. Acá no estoy ocupando cautín, no estoy calentando los trastes porque en el primero me di cuenta que en realidad no es necesario, no están para nada pegados, no están dando problemas. Ahora, siempre hay que tener cuidado cuando las guitarras tienen estos inlays grandes, este pequeño tramo entre la ranura del fret y el inlays es muy chiquitito, entonces es muy probable o muy fácil que vuele un pedazo en esa zona, sobre todo en los espacios superiores donde es incluso más pequeño ese espacio. Bueno, eso, sigo sacando los trastes y les cuento más. Ok, ya estoy en el último traste y es de esto de lo que les hablaba, la distancia entre el ranurado y el inlays es tan pequeña que es muy fácil que se levanten algunos... Voy a acomodar la luz para que lo vean mejor, ahí está. Es muy fácil que se levante la madera en esa zona, entonces tengo que tener muchísimo cuidado y hacerlo apretando poco, se dan cuenta, para que no pegue ningún salto... Ahí voy a retroceder, de hecho, un poco. Para que no pegue ningún salto que haga... Fíjense ahí, no sé si alcanza a darse cuenta cómo se levantó la madera un poquito. Tengo que evitar que eso salga por completo. Y por eso me gusta ocupar esta tenaza pequeña. De hecho, ahí lo que estoy haciendo es con la misma tenaza empujando esa madera para que se quede en su lugar y no salga hacia arriba. Ahí volvió a pasar. Es muy delicada esta zona. Ok. Creo que... No salimos con nada importante. Ahora. Voy a tener que probablemente repasar todas las orillas con algo de pegamento para asegurarlas porque esta madera está muy, muy, muy reseca y se va probablemente a desastriar mucho cuando tenga que trabajar en ella, cuando tenga que repasar los surcos y todo eso. Así es que... Yo creo que se va a hacer el siguiente paso en este caso particular. Bueno, le muerto a eso. Como les comentaba, yo tengo que manipular esta zona. Tengo que raspar, sacar, limpiar, etc. Y así como está de delicada la madera, porque está muy reseca, muy antigua, es súper legoso hacerlo y puedo salir con muchos trocitos de madera. De hecho, mientras sacaba los trastes, se notaba que está muy quebradizo todo. Entonces, lo tuve que sacar con harto cuidado y salió todo bien. No saqué absolutamente ningún pedacito de extra, así que todo súper bien. Pero aún así, prefiero asegurar la zona. Y eso lo hago con senocrilato bien diluido. Voy a vertir un poquito acá. Y no lo hago con estos tubitos que sirven muchísimo, pero en este caso prefiero ocupar estos aplicadores porque quiero hacerlo bien, delicadamente y es simplemente una pasada. Es para asegurar el borde cuando tenga que trabajar en él. Este senocrilato está muy diluido, por lo tanto se va a meter entre la madera afirmándola y cuando haga la rectificación eso simplemente va a desaparecer. Alguien probablemente va a criticar esta técnica para decir, pero eso va a afectar el tono de los trastes porque crea una capa entre el traste y la madera. Ahora, nada, eso no es así. No hay mayor diferencia. Así es que tranquilo. Es mejor esto que después queden agujeros o pedazos menos o estar de todas maneras después pegando el traste porque no queda bien, porque faltan pedazos, etc. Así es que, bueno. Como podrán suponer, me queda harto trabajo. Tengo que hacer los 24 y con mucho cuidado. Eso. Cuando termine esto y esté absolutamente seco seguimos. Ya está listo el pegamento. Está absolutamente seco y esto va a volar fácilmente cuando haga la rectificación y eso es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que busco con la rectificación? Primero, sacar imperfecciones como estas mismas que yo mismo produje al colocarle este pegamento para asegurar los bordes y deformaciones o problemas imperfecciones de fábrica, etc. Ajustar el radio a ser necesario o darle una forma nueva en caso de que el diapasón se haya virado, ¿cierto? O que no tenga la curvatura suficiente. A veces pasan algunas guitarras que tú sueltas el trostrot por completo y no se curvan quedan absolutamente derechas y eso no está bien. Tienes que tener un rango tienes que tener una curvatura mínima. Y este es el minuto donde hay que hacer eso. Muchas veces me preguntan oye, ¿cuánto sale rectificar el diapasón? Y en realidad lo caro no es rectificar el diapasón lo caro es que hay que re-entrastar. Si bien rectificar un diapasón tiene trabajo no es tan caro como el re-entrastar, ¿verdad? Así es que siempre que llega una guitarra para re-entrastar este es el minuto y siempre hablo con los dueños de que si quieren hacer alguna modificación en el diapasón es ahora. Y hay que ser súper responsable a la hora de trabajar en un cambio de traste porque hay que preocuparse o por lo menos es mi visión hay que preocuparse de que esté todo correcto porque insisto este es el minuto en que hay que hacerlo. Ahora ¿cómo trabajo en esto? Existen los famosos tacos de los que yo he hablado los tacos con radio que son para hacerse trabajo con los que se ve muy fácil ¿cierto? Que pasas el taco con una lija y listo y le dais el radio correcto y queda todo perfecto pero para mí no es tan así lamentablemente el resultado de los tacos para mí no es muy óptimo siempre terminan teniendo un radio más curvo que el que dicen tener y por lo mismo prefiero esculpirlo con una regla de rectificación como esta y esta tiene que puesta una lija de otro de un trabajo anterior pero esto es y con esto vas esculpeando ahora para poder hacerlo necesitas tener el mástil en una superficie lo más firme posible para eso existen estos soportes pero que en este caso puntual no sirve por por el ángulo del clavijero ahora si yo levantara esto porque de hecho existen unos más altos ¿verdad? para mí tampoco sirven muchos o sea sirven pero no me gustan ¿por qué? porque cuando uno está haciendo este trabajo inevitablemente hace un poco de presión y estas zonas que están en el aire no alcanzan a recibir esa presión se curvan o se adaptan y terminan lijándose menos o recibiendo menos trabajo y viceversa si yo hiciera esto por ejemplo lo mismo a pesar de que esto me molesta menos ¿por qué? porque ya después de tanto tiempo haciendo esto y agarrando experiencia yo eventualmente puedo también con mi mano sostener y sentir la presión que generó al pasar la regla ¿ok? ahora ¿cómo lo hago yo en estos casos específicos? para evitar todos estos problemas me voy al extremo de mi mesón y lo coloco ahí y como en este caso el mástil es tan delgado este es un wizard o creo que es un super wizard la verdad que no lo sé que son muy delgados simplemente le doy la altura que necesito con otro trozo de de goma eva de hecho creo que le falta así que este mismo lo puedo doblar incluso y ahí ahí queda mejor y con eso consigo que esta zona quede absolutamente firme y el resto también y puedo pasar libremente mi herramienta por acá ¿se dan cuenta? así es que eso es lo que voy a hacer ahora comentaba este es el minuto en el que tengo que evaluar cualquier corrección que tenga que hacer en el diapasón y para eso existen dos reglas que se usan bastante esta que es para poder medir saltándose los trastes que en este caso no están pero igual el pegamento levanta la zona entonces no me da una buena lectura si es que yo ocupo esta si yo ocupo esta regla no estaría bien porque me estoy sujetando en verdad sobre el pegamento sobre las imperfecciones con esta si lo puedo hacer esta regla por este lado de 25 y medio en la escala 25 y medio para hacerle el quite en el fondo de los trastes y por este lado 24 y 3 cuartos escala corta ahora ¿para qué hago esto y qué es lo que reviso acá? lo que hago es soltar el trostrot absolutamente está bien apretado en este caso así verifico también su funcionamiento le falta un poco ahí se soltó por completo ahí ya la llave no está haciendo nada y ahí está ahí estaría ok ahí está como empezando a apretar y aquí verifico si tiene curvatura suficiente por naturaleza el mástil o por lo menos que esté 100% derecho para que al tener cuerdas puestas el mástil se curve un poco porque no puede estar 100% derecho tiene que tener la opción de que se curve un poco esta regla yo debería usarla con una luz acá de atrás para poder ver entre medio lamentablemente no tengo salud disponible ahora porque la que ocupo es la linterna de mi teléfono y no lo tengo a mano así es que no puedo hacer más que mostrarle para que se hagan una idea pero en realidad este no es el chequeo final de ahí lo voy a hacer bien entonces con esto puedo verificar y por lo que veo efectivamente tengo una curvatura suficiente al centro ahí yo veo luz por abajo no sé si ustedes lo alcanzan a ver sí creo que lo ven en la cámara ¿se dan cuenta? lo que está ok tiene curvatura suficiente entonces si ustedes se fijan por acá ya no está esa luz así es que estamos bien ahora tengo que chequear que sea capaz de curvarse lo suficiente para quedar no 100% derecho sino que un poco más que 100% derecho ahí está prácticamente 100% derecho ahí lo apreté un poco más y falta tiene que tener la capacidad de curvarse más ¿por qué? porque si por algún motivo algún día a esta guitarra quieren colocarle guardas muy gruesas y mucha tensión el mástil se va a curvar más entonces necesitamos tener ese rango ahí está ahora sí lo puedo verificar acá está evidentemente levantado de hecho si escuchan puedo hacer tambalear la regla y con esto también puedo advertir dónde se curva que es algo interesante también y a veces necesario porque no hay un estándar al respecto yo en algún video por ahí les hablaba que el encastre por ejemplo toda esta zona no se mueve para nada obviamente porque está agarrado a la guitarra entonces en realidad el trozo empieza a funcionar por lo general desde el 9 para allá pero en alguna guitarra funciona solo en los tres últimos espacios etcétera y cuando hay problemas en las guitarras en cuanto a trasteos y todo eso es importante obtener esa información en este caso está súper bien porque yo me atrevería a decir que esa curva se produce por acá por el 7 más o menos aquí yo siento que hay un salto pero de ahí lo puedo chequear con más detalle con la cámara igual me cuesta un poquito lógicamente entre estar grabando mostrándoles lo mejor posible a ustedes esto y chequear bien no es fácil de hecho voy a acercarlo un poco déjenme ver si puedo acomodar todo un poco más voy a sacar de hecho la llave que me molesta aquí también y no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí miren estoy moviendo todo el rato la regla y estoy por el centro 100% por el centro ¿por qué? ¿se dan cuenta? miren todo lo que se levanta así que tiene rango suficiente este máster este trozo las hace todas en el fondo si mido acá por ejemplo en el borde de la primera cuerda las imperfecciones me van a dar una lectura distinta por lo general una guitarra antigua va a tener un poco desgastados los bordes y no son confiables a la hora de medir por eso lo hago en el centro por el lado de la sexta cuerda puede pasar lo mismo si es un guitarrista muy rifero puede tener muy gastado esta zona en los espacios entonces con esto ¿qué es lo que hago? me apego al centro y esa es mi referencia ahora lo que voy a hacer es dejarlo lo más derecho posible volver a dejarlo derecho y empezar a rectificar ya sabiendo que está todo ok y que lo que tengo que hacer en realidad es conservar el radio que en esta guitarra es 17 pero igual lo voy a verificar porque me he encontrado con alguna sorpresa a veces no es tan 17 como pareciera bueno eso sigo yo acá preparando todo para hacer el rectificado lo mejor posible lógicamente una vez que tengo todo esto absolutamente plano al pasar la regla rectificadora todo este pegamento va a volar así que cero problema eso ya estoy prácticamente terminando la rectificación y me dio harto más trabajo del que yo pensaba tengo que reconocerlo si ustedes se fijan aquí tuve que gastar mucho el pegamento ya no existe prácticamente y gracias a eso si ustedes se fijan los surcos están prácticamente impecables si no hubiese aplicado el pegamento previamente tendría muchos pedacitos menos desastillados por ahí así que todo bien ahora en esta zona en el espacio 24 había un bajón una depresión bien importante en los bordes y que no da al radio 17 pero para nada ahora ya estoy en el radio 17 en esta zona pero aún tengo que ajustar pequeños detalles si ustedes se fijan miren se dan cuenta hay un pequeño tambaleo ahí todavía que está como por aquí es una línea que tengo que rebajar acá más o menos no es justo el centro ahora ese ese detalle digamos es algo que la verdad que en guitarra de fábrica no tomarían en cuenta por lo general vienen mucho más imperfectas que eso entonces lo que voy a hacer es trabajar justo en esa línea lo que hago es de todas maneras seguir pasando la regla desde el principio pero sin cargar nada simplemente moviéndola y empiezo a aplicar presión a medida que voy avanzando porque esa imperfección aparece como desde el espacio 15 en adelante entonces acá voy cero presión y aquí empiezo a cargar se dan cuenta cuando mi mano va pasando por los espacios que necesito rebajar ahí me cargo antes no entonces como les decía igual esto que estoy ajustando en este minuto es como muy detallista de mi parte pero es algo que obedece más a mi a mi nivel de exigencia como guitarrista porque en el fondo cuando tú tienes un radio perfecto y colocas después los trastes también con un radio perfecto la rectificación de los trastes es mínima y una vez que armas todo el instrumento todo calza bien y puedes ajustar muy baja la acción de la guitarra si es que tú quieres y una de las una de las gracias que tienen estas guitarras una una de las innovaciones en su época era justamente eso que el radio tan plano radio 17 te permitía bajar muchísimo las cuerdas y es una característica que no solo no quiero perder en esta guitarra sino que quiero resaltarla esa es la gran gracia de las ivanes de esta época junto con lógicamente un montón de otras cosas los 24 espacios el el mástil súper delgado el wizard super wizard y todo eso entonces bueno tengo que esforzarme por hacerlo lo más perfecto posible y en esa estoy ahora vamos a ver qué tanto pude rebajar con lo que acabo de hacer si ustedes se fijan igual me extendí hacia allá pero era para no crear un surco aquí para mantener el radio lo más homogéneo posible pero aquí es donde me estoy cargando para acá simplemente estoy pasando lo mismo hacia los bordes veamos debería pasar la aspiradora aquí pero en verdad la tengo por allá y cortaría el vídeo si hago eso entonces lo vamos a hacer así nada más veamos cómo anda esta radio ahora yo diría que ahí ya está perfecto ahora ojo que en esta guitarra pasa algo también que pasaba en la Spole Standard se fijan que el binding voy a enfocar un poquito mejor si ustedes se fijan el binding está un poquito más levantado en la zona donde van los trastes estos porque ya sea porque el desgaste natural al tocar en esta zona hizo que bajara el binding en el centro o directamente lo rebajaron en la fábrica pero lo rebajaron en la fábrica en verdad por algún motivo ya sea simplemente por pulirlo entonces lo que tengo que medir como siempre es en realidad la zona donde va el traste y si me apego a eso esto está absolutamente perfecto y el último espacio que era el que me preocupaba también acá si ustedes se fijan aún tenemos esa guatita ahí abajo o sea perdón esa depresión al final pero eso ya no afecta en nada técnico pero así es como estaba para acá desde el 21 en adelante más o menos así es que me atrevería a decir que esta rectificación ya está lista lo que vendría ahora es pulir empezar a bajar las lijas o subir el número de la lija para que sea más fina más bien dicho y llegar a un pulido total luego tengo que limpiar los surcos revisar que esté todo en orden y empezar a trabajar ya los trastes derechamente pero esto está prácticamente como nuevo en este minuto y y lo más perfecto posible así es que creo que llegamos hasta acá con esto de ahí les muestro el resto nos vemos así es que vamos a ver